Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hola, muy buenos días. Como ustedes ya me conocen, yo soy el ingeniero Marcelo Zarubi de la Dirección Provincial de Obra Hidráulica. Hoy, diciembre, ya estamos terminando con esta etapa de proyectos en la cual hemos comenzado en el mes de junio, trabajando en conjunto con el municipio, con la Secretaría de Obras Públicas, con el arquitecto Agustín Hacha, con Jorge Martínez, en el cual durante estos recursos de estos seis meses hemos presentado los proyectos ejecutivos de los desagües pluviales de la cuenca Villa Italia, que yo la he dividido en lo que es Villa Italia Norte y Villa Italia Sur, que descarga hacia la continuación de la Avenida La Plata. Y también lo que es el desagüe pluvial de la cuenca que llamamos Banelli y Unión. Esa última cuenca fue un trabajo muy consensuado entre el municipio y la Dirección de Obra Hidráulica, en la cual hemos compatibilizado los proyectos de cordón, cuneta y pavimentación que está haciendo el municipio, con los desagües pluviales propios que estamos planteando en esta oportunidad. Hoy ya hemos entregado los tres proyectos ejecutivos, de los cuales ustedes ya pueden iniciar. O la construcción por parte del municipio, como tengo entendido la cuenca Villa Italia Norte, que descarga hacia el canal paralelo a las vías, o también entregué los pliegos de proyecto licitatorio de las otras dos cuencas también, para que el municipio pueda licitarlas. Asimismo, estoy trayendo hoy los estudios de impacto ambiental, que son requisitos indispensables para las licitaciones en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Por todo esto, bueno, estamos dando fin a estos primeros seis meses de trabajo, en las cuales la Dirección Provincial de Obra Hidráulica va a seguir colaborando con el municipio en todo lo que sea necesario, para que ustedes ya puedan ejecutar y licitar las obras pluviales que hemos proyectado. Desde ya, muchísimas gracias por el recibimiento mensual que me han hecho, en agradecimiento a todos, al pueblo de Maipú y que tengan un feliz año 2018. ¡Gracias! 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 Primero quiero agradecer, tanto a los chicos de Servicios Públicos como a los chicos de Obras Públicas, por haber llevado a cabo lo que es la vereda, que obviamente han dejado una vereda espectacular. Después de haber pedido, la comisión del barrio Alvarado pidió que se le hiciera la vereda nueva. Y bueno, trabajando con todo el equipo, se presentó este proyecto en lo que es Habitat, bien, que hoy en la mañana estuvimos inaugurando el nido, bueno, también uno de los proyectos era darle toda la vereda a esta plaza que le venían pidiendo hace mucho tiempo. Quería agradecerles principalmente a toda la gente de Obras Públicas, a todos los colocadores, que creo que hay muchos acá, que estuvieron trabajando durante mucho tiempo, trabajando en contra del mal tiempo, porque lo que les pasó, tuvieron muchas cuestiones con el tiempo, como ustedes saben. Así que bueno, felicitarlos a ellos, agradecerles a ellos. Y realmente agradecer a todos los servicios públicos, porque bueno, está todo lo que es la partización, todo lo que es la cuestión de las luces que vamos a aprender hoy, y bueno, todo lo que es la cuestión de los bancos, y creo que también están los cestos, si mi memoria no me falla. Así que bueno, hay que seguir trabajando por Maipú, por las distintas plazas, esto es una gran cuestión que viene hace muchos años mi hermano Aníbal, y yo estoy haciendo una continuidad de que Maipú tenga todos los espacios verdes que sean necesarios, y bueno, estamos trabajando, como ustedes verán, en las 50 y las 70 viviendas, realmente se está haciendo todo un trabajo con mano de obra municipal, que es muy importante, como hablaba hoy con la subsecretaria Marina. Así que bueno, hay que celebrar, hay que seguir celebrando para todos los logros de Maipú, y seguramente vamos a seguir disfrutando, obviamente la gente del barrio, ahora va a poder disfrutar la plaza desde otro lugar, y no va a tener tanto miedo para caminar, que se les salga a la caída. Así que bueno, agradecerles a todos, agradecer a la comisión, porque bueno, tenemos trabajando, desde el primer día de mi gestión, una de las primeras comisiones que se acercó fue esta comisión, el pedido de la vereda, así que bueno, lo dijimos, lo hicimos. Muy bien, muchas gracias. Esto es algo que lo prometimos, lo hicimos, así que bueno, agradecer a todos, agradecer también a todos los chicos de Alumbrado, que realmente ahora van a ver todo lo que han iluminado, como vienen iluminando todas las plazas y toda la comunidad, realmente sorprendente de lo que veníamos viendo, y bueno, obviamente se siguen agrandando. El otro día inauguramos acá en La Prida y La Valle, que bueno, por ahí un vecino decía que hacía muchos años que se le había caído la columna y que no tenía luz, y bueno, todas estas cosas que vamos mejorando, y obviamente con el devenir de los tiempos vamos a hacer que todos maipúten a LEC, que es lo que es el gran objetivo de todos nosotros. Así que, agradecerles a todos, y bueno, acá dejo que hagan, a ver si puede la presenta. Bueno, por supuesto el agradecimiento, porque como dijiste, era un anhelo que nosotros teníamos, una inquietud de hace tiempo, que se arreglara la vereda, bueno, se hizo toda nueva, así que más que felices, vamos a recuperar a todos los caminantes que históricamente teníamos en la Plaza Alvarado, y bueno, el hecho de contar con iluminación, con bancos y demás, hace que este espacio esté más que lindo para disfrutar, no solo de nuestro barrio, como siempre decimos, sino de toda la comunidad, porque lo que favorece a un barrio, favorece a toda la comunidad. Y bueno, también agradecer, porque siempre hemos sido muy bien atendidos en el municipio, permanentemente hemos estado en comunicación con la gente de obras públicas, de servicios y demás, todos nos han atendido siempre y han estado escuchando nuestros requerimientos hasta aquellos, hasta insólitos, pero bueno, les agradecemos profundamente, y bueno, queremos ya disfrutar las luces. Bueno, un aplauso. ¡A la una, a la dos, a la tres! ¡A la dos, a la tres! ¡A la tres! ¡A la tres! ¡A la tres! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Por lo demás, bueno, 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 la verdad, es una obra, es una obra, una obra, realmente son 10 cuadras de hormigón de ambos lados, con una bicicenda en el centro, así que es una obra importante para todo lo que es la movilidad de la ciudad, no solamente del barrio. Y destacar también que es una obra que se está ejecutando con mano de obra y materiales municipales, así que también agradecer a todo el equipo de la municipalidad, porque realmente están haciendo y estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para llevar esta obra adelante con la gente municipal y todas las maquinarias que son también por parte de la municipalidad. Soy Franco Soriano y vivo en la avenida Ayacucho y bueno, opino de que está bueno, así que está muy bueno el tema que hayan hecho la obra y me parece espectacular. Soy Graciela Casco, estoy muy feliz porque la obra de la avenida Ayacucho es espectacular, no vamos a tener más tierra ni barro cuando llueva, este, es un sueño de todo el barrio que vivimos acá sobre la avenida Ayacucho. Soy Carlos Ferrara, vivo en la calle Ayacucho 225, con respeto a la obra, es una obra ideal, bárbara la obra, en la forma que está quedando, la gestión del intendente es buenísima. Soy Beatriz Barrio, vivo en la calle Ayacucho 485, hace muchos años que estoy esperando el asfalto, se los agradezco muchísimo y estamos muy contentos con el asfalto. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.